Cada año, decenas de niños Dios llegan a manos de personas que se encargan de colocarles un dedito, ponerles las pestañas, pegarles una piernita o simplemente darles color. Los padrinos esperan que sus niñitos queden como nuevos para poder entregarlos el próximo 2 de febrero, tal y como dicta la tradición. Donato Gutiérrez señaló que aprendió a restaurar niños Dios desde hace más de 6 años y califica este oficio como un don que Dios le dio. Bueno, es que yo a veces me aburría de no hacer nada. Leía yo mucho la Biblia, inglés y eso, y me agarraba sueño y me dormía yo. Y me puse a pensar, digo, no, debo de hacer algo porque no hago nada, algo productivo. Y escogí arreglar niños. Yo lo escogí, porque uno escoge lo que uno quiere. Yo me puse a hacerlo. ¿Cómo fue de aprender? Con el paso del tiempo, con errores y con todo. Pero nadie me enseñó. Pero es que Dios me regaló el don. Por eso me dijo don hace rato. ¿Sabes que me diste don? ¿Cuántos años tiene que usted ya inició con esto? En el 2011. Más o menos 7 años. Sí. Le quiero decir que no he terminado de aprender. Estoy aprendiendo aún y cada vez voy mejorando. Gracias a Dios. Voy buscando opciones a modo de que haga yo las cosas más rápido y mejor. Imágenes de diferentes tamaños llegan a las manos del reparador y cada uno deja una historia que contar. Ah, sí, es cierto. Sí. Hay niños que cuesta trabajo arreglarlos. Bueno, de los niños que yo arreglo, a veces vienen tristes, pero cuando los pinto, se les forma una sonrisa en su cara. Y les digo a las personas, miren, el niño se está riendo. Pero es que se van felices los niños, por eso yo creo. Sí. Se me han costado algunos niños también, como el niño, lo volví a arreglar, a pintar. Un morenito, grande como aquel, grande más o menos. Se me quebró en mis manos. Yo siento que no lo apreté. Nada más hizo que se me vuelve a quebrar. Pero lo volví a arreglar, pero ya con más, mucho más cuidado. Destaca que más que un trabajo, el renovar Niñitos Dios es una forma de emplear su tiempo. Pues que me gusta este oficio porque no es competido y no cualquiera lo hace. Porque esto es un don que Dios da. Como que lo escoge a uno, no sé.